Yo soy Adriano y de los directivos Víctor García Sué, Rafael Vargas y el ingeniero Obaira. Vamos a dejarlo inmediatamente con el señor Obaira. Buenas tardes oficialmente para todos ustedes, amigos de la prensa, a nuestra directiva de las ciudadanas y gracias por estar aquí presente con nosotros en la tarde de hoy, encabezado por el señor presidente. Como don Papi acaba de mencionar, venimos aquí con la idea de transmitirle a nuestra gran fanaticada a través de ustedes cómo vamos en la estructuración del conjunto de pelotas para la temporada venidera que comenzará en octubre 12, como todos sabemos. Vamos avanzado. Queremos básicamente decirle a ellos con qué contaremos para el inicio de la campaña, si todos en el resto del verano, si todo sale bien en cuanto a la salud de los muchachos, porque depende de muchas cosas y que la cosa, que todo salga de la manera que estamos esperando. Estamos contando con un material nativo importante, veterano, conocedor de la liga, para la parte inicial, para tratar de poder importar las cosas que hagan falta para crear el ambiente ganador que siempre ha reinado en Águilas Ibaeños. Somos una franquicia que tenemos que ganar, aquí no hay cosa que no conforme y que no sea ganar el campeonato en enero. Y para eso estamos trabajando desde el primer día que fuimos nombrados en la posición de gerente general. Básicamente nosotros estamos contando para la primera parte de la temporada, diríamos octubre. Nosotros esperamos tener en el terreno dos jugadores como Francisco Peña, Wilín Rosario, David Grullón, que pudiesen ser parte clave en la receptoría de nosotros. También algunos pueden jugar en primera base y decir nada. Esperamos contar con jugadores como Juan Carlos Pérez, Rainel Rosario, Leó de Itaveras, que en base a conversaciones y que hemos estado trabajando con organizaciones a las que ellos pertenecen, entendemos lo tendremos aquí en octubre, temprano en octubre, Dios mediante. Son jugadores que estamos contando para temprano, al igual que para una noticia agradable, el Ronnie Rodríguez El Felino, que nos comunicamos la semana pasada y me habló de la primera semana del campeonato, que tiene planes de integrarse al equipo inmediatamente. Estamos contando con jugadores como Dani Santana, Jonathan Villar, Soylo Almonte, ya para una temporada, para una parte entrando noviembre, entendemos ese núcleo estará aquí con el conjunto. Y de verdad que hay muchos jóvenes también que hay que seguir. Tenemos a Luis Valenzuela también en agenda para iniciar el campeonato, Edwin Espinal, tenemos a Orlando Calixte, Diego Goris, que básicamente va a ser nuestro núcleo de jugadores nativos, que estarán presentes en el inicio de la temporada. Hablando de jugadores de exposición, que entiendo nos da un punto de partida importante para con las importaciones, completar el conjunto de pelotas que estamos tratando de estructurar. Y hay muchos jóvenes también que tenemos que darle seguimiento y esperamos que alguno de ellos se integre. Junto a ese núcleo que mencionábamos, jugadores como Izzy Wilson, Kevin Lolo Sánchez, son jugadores que esperamos ver algún tipo de participación, Randy Ventura, jugadores que creemos serán de la liga, Adrián Valerio, Hansel Moreno. Y estamos trabajando duro el caso de nuestra primera selección del año pasado, Luis García. Empezamos el proceso a ver cómo conseguimos que García se integre también al conjunto de pelotas. Y hemos estado, no hemos parado de trabajar. Eso es basado en jugadores de exposición. También contamos mucho con Wilmer Defoe por algún momento de la temporada. Él nos garantizó que estará participando también. No tenemos una fecha exacta, pero entendemos que en algún momento tendremos a Defoe en uniforme amarillo. Eso es básicamente lo que estamos contando ahora en cuanto a nuestro jugador de exposición. En los lanzadores nos vemos también bastante sólidos, entiendo yo. Como yo dije anteriormente, estamos planificando tener una rotación que incluya cuatro abridores importados y un nativo. Pero tenemos opciones dentro de los nativos como Ramfis Casimiro, Richelson Peña, Félix Jorge. Tenemos también a Cecilio Pimentel, que ha estado actuando en México en el rol de abridor. Y tenemos un gran núcleo de lanzadores jóvenes, buenos brazos que se vieron el año pasado, como Félix Paulino, Joan Baez, Johan Ramírez, Dauri Torres, también ya un muchacho más veterano. Tenemos un buen núcleo, que podemos también contar con José Domínguez, quien fue una adquisición que tuvimos a principios de la primavera, que está lanzando bastante bien en México también. Ahí le di prácticamente un sondeo de lo que estamos pensando los jugadores que estarán al inicio, contando con nuestros veteranos y hacer una mezcla de veteranos jóvenes e importados que nos ayuden a salir temprano por el sendero del triunfo.